El 10 de febrero del 2004, hace poquito más de 20 años y curiosamente coincidiendo con el mismo día y mes Que Vultures 1, Kanye West sacó su álbum debut de College Dropouts, siendo considerado el mejor álbum debut de su época Pero este no solo se queda ahí, para esto tenemos que retroceder un poquillo en el tiempo Como se sabe, Kanye West ya tenía una carrera como productor musical, trabajando en Rockefeller Studios junto a Jay-Z y otros artistas que grababan en esta disquera Kanye sacó inspiración del álbum en el que estaba trabajando Jay-Z junto a él, The Blueprint, para las melodías de sus canciones Y estuvo trabajando 4 años en The College Dropout Jay-Z, al igual que otras personas de su entorno, le decían a Kanye que se quedara como productor musical Ya que ellos pensaban que Kanye no era tan capaz de rapear, pero esto no se lo decían con afán de ofender Sino que ellos solo pensaban que Kanye se desenvolvía mejor como productor y le veían más futuro de esta forma Pero si algo sabemos de Kanye West es que a él le importa poco la opinión de los demás y solo cree en sí mismo Esto mismo lo ha mencionado en diferentes entrevistas y ha invitado a sus fans que hagan lo mismo, a que crean en sí mismos Y he de decir que a mí me ha servido bastante Go listen to all my music, it's the codes of self-esteem, it's the codes of who you are If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself You will believe in yourself I'm just the espresso I'm just a shot in the morning to get you going To make you believe that you can overcome that situation that you're dealing with all the time Is there any limit to your ambition? No Or any limit to what you think you can achieve? No Well, no Because I think right now If I was to quit rapping and I say I want to go to the NBA I would be in the NBA No, you wouldn't Yes No, you wouldn't Yes, I would No, you wouldn't Yes, I would Why would you think you could make it to the NBA? Because I think I could do anything Lamentablemente, durante el desarrollo de The College Dropout, en el año 2002, Kanye, mientras regresaba del estudio a altas horas de la noche, se queda dormido mientras conducía camino a casa, provocando el accidente que lo motivó a ser su primer sencillo Este accidente le terminó causando varios problemas y casi le cobra la vida, dejándole la mandíbula rota y dejándolo grave en el hospital Pero a pesar de estar en la recuperación de este accidente, Kanye graba y publica Throughout the War, siendo su primer sencillo más famoso Este habla de su determinación y su voluntad de correr riesgos para estar con la persona que ama Y mientras van pasando los versos de la canción, comparte cómo se sentía mientras estaba en la camilla del hospital El sentimiento de inseguridad sobre el futuro y el miedo, al igual que el momento en el que se da cuenta de lo que acaba de pasar Y que a pesar de eso, sigue con vida agradeciéndole a Dios por haberlo protegido Para así terminar la grabación de The College Dropout en 2003 y publicándolo el 10 de febrero del 2004 Vendiendo 441 mil copias en su primera semana, posicionándolo en el top 2 de Billboard 200 Y dándole a Gangway West su primer Grammy a Mejor Álbum de Rap Dándonos uno de los mejores discursos de su carrera, motivando con este a muchas personas Cuando tuve mi accidente, descubrí que en ese momento, nada en la vida se promete excepto la muerte Si tienes la oportunidad de jugar este juego de la vida, necesitas apreciar cada momento A lot of the people don't appreciate their moment until it's passed Right now is my time and my moment thanks to the fans, thanks to the accident, thanks to God, thanks to Rockefeller, Jay-Z, my mother, everyone has helped me And I plan, I plan to celebrate, I plan to celebrate and scream and pop champagne every chance I get Because I'm at the Grammys, baby Everybody asked me the question, they wanted to know what kind, I knew he was going to wild out I knew he was going to do something crazy Everybody wanted to know what I would do if I didn't win I guess we'll never know I know Gracias por ver el video.